Hay mucha gente que ve con malos ojos al anime y siendo parte del mundo taco no los culpo Dejando a un lado los fandoms apasionados, el anime choca bastante con la cultura occidental Personajes con personalidades de caricatura, aunque su apariencia sea más realista Sobre exageración de cualquier situación, todo esto sumado Aquí en conjunto el anime no está pasando por su mejor momento Así que decidí hacer una lista de anime cuyos personajes e historias son más creíbles Y no producen tanto rechazo al no iniciado en este mundo otaku Como Death Note, Evangelion, Full Metal, Cowboy B-Pop o el Tobogán de Piojos Pero estos no estarán en esta lista porque son siempre los típicos recomendados de tu amigo otaku Para arrastrarte con él a este oscuro mundo de las chapitas ¡Yo lo he hecho! Así que sin más dilación, comencemos Como dije, Death Note es el comodín predilecto en esta clase de recomendaciones Pero si quieres una serie policíaca más adulta, te recomiendo Monster Es la historia de un médico japonés que empieza a tener serios problemas de conciencia Cuando ve las injusticias del sistema de salud Así que decide operar primero a un chico X antes que a un ricachón Para su mala suerte, ese chico era un futuro psicópata Años más tarde, ese mismo niño inculpa de un asesinato a nuestro médico protagonista Por lo cual se convierte en un prófugo de la justicia ¡Ja! El universo es cruel Toda la serie es un tira y afloja emocionante de intentar pillar al psicópata Mientras el doctor va descubriendo su misteriosa vida Y como le va arruinando la vida a cualquiera que se cruce en su camino Este es un gran anime para recomendar a los nootakos Porque es lo más cercano a una serie policial que podrás encontrar en un anime Los personajes no son caricaturas, tienen problemas creíbles Y la historia es realmente atrapante Si te quedaron gustando los doctores, puedes ver Blackjack Quien estoy seguro que fue la inspiración para el Dr. House Es una serie episodica que al igual que House, cuenta la historia de un personaje X El doctor llega y lo cura con el poder de la ciencia y el amor Si te gusta el área de la salud, te fascinará ver todos los términos que maneja esta serie Esto debido a que el autor es un doctor en la vida real Y si te gusta que las historias te calienten en corazón, también disfrutarás de estos monos Si no te gustan las series episodicas y buscas algo más de drama, también este doc Tiene un anime cuando era joven Young Blackjack, que original Donde relata sus aventuras en un momento histórico como médico estudiante Pero si quieres atrapar a una persona más por lo visual que lo he escrito Recomiendo Devilman Además que está en Netflix, la cual es la plataforma digital que llega a más gente Así que estás a un clic de distancia de verlo y convencer a tu amigo Además es una historia sencilla de seguir Es un chico que se vuelve demonio, pelea con otros demonios y ya está Con escenas cochinas Nunca se vuelve más compleja que esto Hasta los capítulos finales Donde intenta dar un mensaje de paz Y que no nos debemos dejar controlar por nuestros demonios internos Si no el mundo se va a ir a la mierda Su punto más llamativo Que seducirá al nootaco Es su abartado visual Super loco y fluido Ah, se me olvidaba Escondan a los pequeños del hogar Es solo para adultos Escenas cochinas Si te gustó y quieres más O si no te gustó y quieres algo similar Pero mejor escrito Te recomiendo Parasite Mientras en Devilman Los problemas del mundo están causados por la falta de control De los más bajos y cochinos instintos En Parasite El problema es la frialdad y la falta de emociones Y empatía por los demás Aquí nuestro prota es imbatido por un parásito intergaláctico El cual le otorga el superpoder del gore Lo más interesante de la historia Es ver como nuestro protagonista A pesar de ser prácticamente invencible Es ver como va perdiendo paulatinamente sus emociones Llegando al punto de no sorprenderse por muertes ajenas Al mismo tiempo que su compañero parásito se va volviendo más humano Y aceptando su amistad con el humano Lo mismo que le va ocurriendo a algunos otros parásitos que han invadido la tierra La pregunta de esta serie es Ver que tan egoísta puede llegar a ser el ser humano Y aunque suene media filosófica esta pregunta Aún así es una serie disfrutable Por su acción y fácil de seguir historia Con tan solo 25 episodios Los cuales puedes ver en un solo día Si lo tuyo es la vagancia Hablando de series de Netflix Si te encantan series como Black Mirror De futuros distópicos Y las consecuencias de la tecnología Amarás Psycho Pass De hecho era el video que tocaba ahora Pero decidí por ahora Incluirlo acá Ya que Psycho Pass es bastante de nicho Y de este modo más gente puede conocerlo Para un futuro análisis Psycho Pass nos transporta a un mundo distópico Donde una gran mente suprema gobierna todo Y elige el destino de cada persona En base a su genética Esto incluye tu trabajo o vestimenta Lo que ves y no Pero sobre todo si eres un ciudadano apto O un criminal en potencia Es básicamente 1984 el anime Y no se sonroja en ocultarlo De hecho literalmente muestran su libro Dentro del anime Claro también tiene varios elementos particulares Que la hacen única Por ejemplo nuestra protagonista Es una policía Y un cubo de hielo Básicamente nada le afecta Con lo cual su mente nunca se altera Cosa que si le ocurre a otro de sus compañeros Inclusive si eres alguien normal Si tus niveles de estrés o trauma Suben mucho Pueden marcarte como un paria Y desecho de la sociedad Perdiendo cualquier beneficio dentro de esta Y este es el dilema existencial De toda la serie No hablaré más Porque sería ser spoiler Recomendada Tal vez no te gusten las series tan densas Y solo quieres apagar la mente Y ver una serie Mientras invitas a los infartos Tragando cochinadas Pues otra muy buena serie de Netflix Es Little Witch Academia Partiendo que tiene un hermoso doblaje al español Para quienes no les gusta leer Y ver imágenes al mismo tiempo Y les choca las chinadas Como Nani Arigatou gozaimasu Kashin Obaka A pesar de ser un anime Toma bastantes elementos De las caricaturas occidentales Por lo cual no va a ser un choque tan brusco Si los monos chinos no son lo tuyo Puntos adicionales Ya que se puede disfrutar Con toda la familia A diferencia de las traumáticas series anteriores La amarás mucho más Si te gusta el cine fantástico Porque no te tardarás mucho En dar cuenta De que Bebe muchísimo De Harry Potter De hecho podría decir Que la historia básicamente Es Harry Potter Con brujitas Pero en lugar del elegido Es una chica media tonta E hiperactiva Que necesita probarse a sí misma Que no es una completa inútil Más o menos como Hanamichi Sakuragi Para los más viejitos Su apartado más fuerte Son sus personajes Que son muy simpáticos Y caricaturescos La primera mitad de la serie Es en formato episodico Cada capítulo es autoconclusivo Mientras que la segunda Sigue una trama Un anime perfecto Que hará de puente Para series más japonesadas Como la siguiente La oda a la masculinidad Y la testosterona Shoujo En mi investigación para este video Una de las cosas Que más les molesta A los no otakos Es que les parece ridículo Que los personajes dentro de un anime Se tomen demasiado en serio A sí mismos Dentro de situaciones Absurdas Sobre exagerando cualquier acción Que cometan Así como los O los puños cerrados Más o menos como Mañana la tierra Será destruida Debo hacerme fuerte Pero antes A comer Yo-Yo es un anime Que a pesar de seguir Teniendo drama E historia seria Sabe que es un anime Y se ríe de ello Todo es exagerado Con intención Las onomatopeyas Los ataques Las poses viriles Bota heterosexualidades Y las reacciones Como la serie Se ríe de sí misma Y el anime en general Con intencionadas Sobre reacciones Resulta algo Que nos choca Con nuestra visión occidental Al ver series Es más Esas sobre exageraciones Potencian Las virtudes De este anime Como los personajes Que son sumamente Estrafalarios Y únicos Literalmente Verás una forma De contar una historia Nunca visto antes En ningún medio Audiovisual Te lo aseguro Sello de calidad Otaku Además de todo Lo dicho anteriormente El otro fuerte De este anime Son sus combates Que salen del cliché De los niveles De poder A conveniencia Para decidir Un combate Aquí los combates Son resueltos Mediante la estrategia Como un juego De agentes O cartas Cada personaje Tiene una habilidad Única Otorgada por el Hamon En sus primeras dos temporadas Que es como el Ki Más o menos Y los Standos En las segundas Que es como Sus Digimons Que son proyecciones Del alma De sus usuarios Los combates Se desarrollan A partir de como Cada uno Encuentra Distintas formas Ingeniosas De usar un mismo poder De acuerdo a la situación Y el poder Del contrario Nunca se sacan Un power up Bloco del Q Bueno Casi nunca se sacan Un power up Bloco del Asterisco Lo cual Es de agradecer Poner tanta atención Y cariño En crear Cada batalla Emocionante Y estratégica Pero lo absolutamente Mejor de este anime Es que por fin Podrás entender Las referencias A yo yo De internet Si te gustó One Punch Man Por su sencillez Pero estilo único Y no puedes esperar A su segunda temporada Pues puedes ver Mob Psycho 100 Del cual ya hablé En un video anterior Así que no me volveré A repetir Spam spam Pero sin lugar A dudas La mejor serie Para persuadir A tus amiguis A ver anime Es Avatar Sé que estoy Haciendo trampa Y muchos Me van a querer Estrangular Porque técnicamente No es un anime Avatar Es el mejor Punto medio Que podrás encontrar Entre el mundo Occidental Y Oriental O sea Literalmente Es una obra Hecha por occidentales Que aman la cultura Oriental Con el fin De cautivar A un público De un canal De caricaturas Usando elementos Del anime Resultando En un éxito Fórmula Que copiaría Después Soy 101 Esto es una fórmula Ganadora Atrae a los otakos Como yo Por su estilo Y atrae a la gente Que no Es otako Puede estar colocado En un canal De caricaturas Aunque siguen habiendo Momentos de sobre Exageración La comedia No es histérica O física Como la japonesa Sino que más bien Chistes situacionales Y comentarios De los personajes Por lo que nos parece Más cercano Otro punto a favor Es el formato La serie es episodica Pero durante el tramo Final de la primera temporada Y las posteriores Comienza a hilarse Una historia más compleja Llegando a la segunda Aparecer una serie De suspenso Yo personalmente Incluiría la segunda Saga de Avatar Corra Ya que a mi Humildemente me gustó Pero sé que inclusive A muchos fans del Saitama No les interesó Y aquí estamos tratando De ir de menos a más Para los no iniciados En este mundo Así que Concentrémonos en Avatar Y si te gustó mucho Y quedaste con un agujero En el kokoro Puedes moverte A la morenaza Tijerasa Si te ha gustado Este video Por favor Regalame un like Un comentario Una suscripción Y una campanita Para que Youtube Te avise Del siguiente video Planeo hacer Una saga De este tipo De videos Comic para que no los lee Películas Para que no las ve Videojuegos Para los mancos Etc En resumen Como volver A una persona normal En un friki Además planeo hacer Otra saga Analizando todas las pelis De Marvel Para Endgame Pero no se si hacerlo Por superhéroe O por orden cronológico De las pelis Puedes votarlo En Patreon Muchas gracias por ver Hasta el final Y me despido Adios